¡Ey! Buenas tardes, noches a todos suscriptores y no a los suscriptores, soy Kitram. Estamos en la noche de nuestro planeta Kerwin para seguir con la serie de Kerbal Space Program, el programa número 1. El primer programa que tenemos y como sabéis la misión anterior ha sido una misión de prueba. He recuperado a nuestro astronauta y ahora vamos a comenzar en serio, ¿vale? ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? A ver, bueno, sí, hay un par de cosas que tengo que hacer porque en el vídeo anterior dije que lo explicaría todo, pero no he explicado prácticamente nada. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a reclutar astronautas para que los entrenemos y tal. Bueno, no se puede entrenar, pero pongamos para que se vayan entrenando para las próximas misiones que los pondremos en el espacio y tal. Así que, bueno, esto es la bandera para cambiarla, pero no quiero cambiar la bandera. Ya, ¿vale? Vamos a acercarnos. Si puedo acercarme un poco más rápido. Ah, con el shift, vale. Ahí lo tenemos, nuestra bandera que es el Bullseye. Y este es el centro de entrenamiento de pilotos. Esto es la gente que pide ser contratada, ¿vale? Y vamos a contratar gente. Jebediah Kerman es el épico, es el mejor, ¿vale? Estos son los que están disponibles, estos son los que están asignados y estos son los que han muerto, ¿vale? Así. Y todo esto es para reclutar. Vamos a reclutar... Tenemos que reclutar... Vale. Ya tenemos uno que es muy estúpido y de coraje medio. Ahora necesitamos a uno que sea de ambos mucho. Lut Lockerman tiene buena pinta. Vale. Vamos a contratar aquí a Lut Lockerman. Y vamos a contratar también a... No sé, a alguien que tenga cabeza pero que sea valiente. A Hennsted. Hennsted Kerman, ¿vale? Vamos a contratar a dos. De momento esto no tiene ningún objetivo. Creo que un poco cambia las animaciones. Contra más estúpidos son, más caras felices ponen. Por ejemplo, Jebediah Kerman está todo el rato... ¡Wiii! Y Bob Kerman está todo el rato... ¡Pasa algo! ¡Pasa algo! ¿Vale? Pero eso no es una chorrada. ¿Vale? Lo segundo. Tenemos que diseñar nuestro cohete. ¿Vale? Voy a improvisar un diseño de cohete así muy rápido... Para poner satélites en órbita. Que va a ser el episodio de hoy. Así que venga hasta ahora. Bien. Bueno. Ya estamos aquí. La verdad es que esto me gustaría haberlo hecho fuera de cámara. Si nos importa... Las próximas veces ya lo haré fuera de cámara. Porque esto de construir... Si está muy bien... El problema es que... Comentarlo es difícil. ¿Vale? Entonces yo normalmente esto no lo solía comentar. Quiero ver cuál es la grande. Vale. Esta es la grande. Esta es la grande. La de tamaño medianamente grande. Y es la que vamos a usar. Vale. Va a ser un vuelo no comandado. Que va a buscar poner cuatro satélites en órbita. Y recuperar la parte superior. ¿Vale? Cuatro satélites. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. ¿Vale? Vamos a comenzar con los diseños de satélite. Yo haría dos de comunicación. Y dos de experimentación. ¿Vale? Los de experimentación van a ser de este tipo. Y estos van a ser los de comunicación. ¿Vale? Entonces haremos aquí uno. Haremos... Esto fuera. Esto aquí levantado. ¿Vale? Porque es que si no, no nos podemos enterar. ¿Vale? Este va a ser el diseño del cohete. No lo voy a hacer exactamente así. Pero ahora veréis. Entonces este va a ser el de ciencia. ¿Qué requiere un satélite científico? Pues va a requerir una antena de comunicación media distancia. Y una antena de comunicación larga distancia. Ahí no. Esta es media distancia y esta es corta distancia. Y también vamos a requerir de todo el equipamiento científico del cual podamos disponer. Un termómetro. Un detector de partícula gravitatoria. De graviones. Esto es un acelerómetro, si no me equivoco. No, este es el barómetro. Y este es el acelerómetro. ¿De acuerdo? Aquí tendremos todo esto. Le vamos a enganchar un pequeño docking port. ¿Vale? Que va a estar... Va a estar en la pared del culo. ¿Vale? ¿Por qué no? Así. Y esto aquí. ¿Vale? Esta va a ser la... El diseño. También necesitamos algo de energía. ¿Qué es esto? ¿Vale? Ahora les explicaré todo. ¿Vale? Y... Un par de pilas. Bueno, una pila... Yo la verdad es que me gustaría ponerle un micropanel solar aquí. Y otro micropanel solar aquí. De acuerdo. Bien. Yo creo que así está bien. De acuerdo. Este va a ser nuestro pequeño satélite de ciencia. Este satélite de ciencia contiene esta cápsula que es de control. Que controla el satélite. Contendrá también dos sistemas de comunicaciones. Una antena media distancia. Y una antena corta distancia. De momento son inútiles. A no ser que le metas mods. Pero moda tener un satélite. ¿Vale? Y un montón de equipamiento científico que es relativamente inútil. ¿Vale? También va a contener un... Un generador de poder. Que es un generador radioisotópico. Es decir, usar radioisótopos. O isótopos radioactivos. Y... Me faltaría colocarle una pila. El problema es que la pila... Un segundo. Sí. Ahí vamos a poner la batería. ¿De acuerdo? Y ahora sí. Mola más. Y una batería para contener la energía. Porque esto requiere energía. También contiene un docking port para poder engancharse y arreglar las cosas que fallan. ¿Vale? Todo esto... Esto es inútil. De momento. ¿Vale? Pero... Mola. ¿Vale? Es como tener un pequeño Hubble. En el aire. ¿Vale? Así que... Ya tenemos aquí la primera parte. ¿Vale? Este es el primer satélite. Me gustaría hacer una copia. Porque vamos a poner dos en órbita. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a encargarnos de diseñar el satélite de comunicación. ¿Vale? El satélite de comunicación va a incluir un pequeño sistema de propulsión muy, 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 muy suave. ¿Vale? Que va a consistir en uno de estos. Con... Necesito tan... Ah, aquí está. El chenón. Y vamos a requerir de una pequeña batería. A la cual le acomplaremos dos baterías grandes. Cuatro. Venga. Cuatro porque así. ¿Vale? Aquí encima va a venir una cápsula de estas. Tipo Sputnik. De hecho se llama Stay Sputnik. ¿Vale? Y vamos a incluirle cuatro antenas de comunicación media distancia. Que están aquí. ¿Vale? Cuatro que tienen que mirar. El Sputnik las tenía así de hecho. ¿Vale? Y vamos a incluirle una... Una principal. Aquí. ¿Vale? Bien. Yo esto lo veo bastante bien. Una de comunicación. Dos de comunicación y dos de ciencia. ¿Vale? Entonces. Vamos a hacer una copia. Y vamos a coger este de aquí también. Bueno. Me faltaría tener un pequeño Talking Port. En caso de que se estropease. Y eso hay que ponérselo porque es vital. Por si acaso se estropease. ¿Vale? Esto me lo estoy inventando. ¿Vale? Es un poquito de roleplay. ¿Vale? Esta de aquí. Fuera. Necesitamos el diseño que funciona. ¿Vale? Ahí. Vale. Aquí tenemos nuestros cuatro satélites. ¿Vale? Bien. Los satélites son completamente innecesarios. Pero mola mucho tener un programa espacial con satélites. Así que es lo que estoy haciendo. ¿Cómo los vamos a llevar? Los vamos a llevar. Aquí. Aquí. Y vamos a colocar. No. Eso de ahí tiene que estar por aquí encima. Y aquí vamos a colocar. Mmm. No. Es igual. Esto. Lo vamos a. Lo vamos a colocar los dos de golpe. Se me está quedando el. Bueno. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Así. No me tengo. Me ahorro todo esto. Dos. Y por aquí. El otro este. Vale. El otro este. No lo puedo colocar así como así. Se tiene que colocar encima de algo. Así que lo que vamos a hacer va a ser. Necesito una estructura. Que va a ser una barritas. No. La corta. Así. Que va a contener un Sepratron. Bueno. Espera. Primero la barrita. No. Esta. Y el Sepratron. O como se llame. Yo todo esto normalmente me lo salto. Y si queréis me lo voy. Me lo puedo saltar. Vale. Mejor. Antes que la barrita. No sé dónde la he dejado. Pero. Vamos a colocar estos. Hola. Gracias. Ahora. Estos. Y ahora los Sepratrones aquí. Vale. Los Sepratrones. Eh. E. Q. Ah. Vale. Ahí. Ah. Y ahora cada uno de estos. Vendrán aquí. Vale. Esto va a ser nuestro sistema. De deployment. O separación. De. De los satélites. Vale. Bueno. El tronco de la nave. Ya construí un tronco de nave. En el episodio anterior. Así que. Esto sí que me lo. Voy a saltar un poquillo. Vale. Si nos importa. Eh. Ahora os explico. Bueno. Pues. Ya le he pegado un poquillo de caña a esto. Y tenemos una nave. Bastante. Potente. Vale. Bien. Me he pasado. Porque. Quiero tener. En un futuro. Una posibilidad de. Ampliar la capacidad de satélites. Y mejorarlo todo. Aún no lo he probado. Y he corregido el staging. Vale. Ahora os explicaré cómo se hace. Y cómo va. Vale. El caso. Esto de aquí. Es el staging. El staging. ¿Qué es el staging? Es. Eh. Como habéis visto. Muchos vosotros. Eh. Partes de los videojuegos. Se les llaman stages. O partes. Vale. Aquí. Una stage. Eh. Es cada uno de estos grupos de aquí. El 7. El 6. El 5. El 4. El 3. El 2. Y el 1. Y el 0. ¿Vale? El 6. Bueno. El 7. Será el primero en ocurrir. Después el 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hasta que llegue al 0. Y el 0 es el final. ¿Vale? Entonces. Eh. Tenemos aquí un montón de cosas. Eh. Dependiendo de lo que le hayamos metido. Eh. Los símbolos estos de aquí. Son motores. ¿Vale? En este caso es el motor central. Cuando se active el grupo 7. Que se activará exactamente cuando le peguemos al espacio por primera vez. Después el 6. Después el 5. ¿Vale? Cuando activemos el primero. Se encenderá el motor este. También se encenderán los otros dos motores. Se encenderá este motor de aquí. Que es de propulsión sólida. Que se mantiene siempre encendido. Y se separarán las clamps. Con lo cual saldremos despegando. ¿Vale? Al siguiente. Pues se separarán los dos cohetes de aquí. ¿Vale? Porque este es el símbolo de separar. Este es el símbolo de que se separará toda esta columna de aquí. Y luego se separará esta. Y luego esta. Y luego se separará esta parte del medio. ¿Vale? La parte del medio caerá. Después caerá esta parte. Y nos quedaremos solo con la parte superior. Con la parte superior. Hasta que decidamos separarlo todo. ¿Vale? Esto lo haremos manualmente. Y luego regresaremos a la tierra. Con dos paracaídas. Los cuales aún no he llegado a poner. ¿Vale? Como no lo separaremos desde aquí. Porque no llegaremos nunca a la stage 0. ¿Por qué? Porque no me da la gana. ¿Vale? Simplemente porque no. Prefiero no hacerlo así. Pondremos en la stage 1. Los paracaídas. ¿Vale? Los paracaídas. Stage 1. ¿Vale? Aquí en la stage 1. Además. Colocaremos. Bueno. Aparte de la stage 1. Lo colocaremos esto en abort. ¿Vale? Ya tengo otro grupo de aquí. Que es el custom 1. Que ya veréis que hace. Cuando llegue el momento. ¿Vale? Y activaremos. Cuando apretemos el botón a aportar. Que es el que sale aquí arriba a la izquierda. Se activarán. ¿Vale? Esto está aquí. Luego. Crew. Es la gente. La gente que está jugando. A ver. Bueno. La gente que está jugando. Joder. Es que me paro a mirar Steam. Y no tengo que mirar Steam. Aquí tenemos a la gente disponible para la misión. El problema es que nosotros no tenemos ninguna parte que necesita tripulación. ¿Vale? Nadie va a venir dentro de estas bolitas. Esto es un ordenador. Al igual que esto de aquí. Al igual que esto de aquí. ¿Vale? Esta es la principal. Y a partir de aquí controlaremos todo. Y luego ya lo separaremos. Y nos encajaremos individualmente de cada una. ¿Vale? Dicho esto. Solo me faltaría colocar un par de cables. De sujeción. Porque esto me da a mí que. Como no lo sujete bien. Va a salir volando a la primera de cambio. ¿Vale? Luego. Ahora estamos a punto de volar. Quiero controlarlo todo. ¿Vale? Bien. Hecho. Estamos aquí ya completamente preparados. Para el primer lanzamiento. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Se me había olvidado comentar que esta nave la he decidido llamar Satellite Deployment System. O SDS. ¿De acuerdo? Dependiendo de como lo queráis llamar. En mi caso SDS. Porque es moda más. Las abreviaturas modan. ¿Vale? Vamos a poner esto hacia aquí. Vamos a abrirnos la pestaña de recursos. Esta es nuestra carga eléctrica. La tenemos en positivo. Que es súper bueno. Y acto seguido. Vamos a prepararnos. El throttle lo tengo aquí a dos tercios. Y ahora cuando apriete espacio. La stage número 8. Que es la de encender todos los motores. Y separar las clamps. Que son las. Las garras que nos están agarrando. Ocurrirá. Así que. Un. Dos. Tres. Como veis. Pesa muchísimo. La nave pesa muchísimo. Le pesa muchísimo el culo. ¿Vale? Va muy lenta. Y. Bueno. Ya estamos viendo. Como esto va ascendiendo. A cámara muy 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 lenta. ¿Vale? Vamos a separarnos un poco. Porque si no. Esto no se oye. Siempre hay que mantener esto. Que no llegue hasta el final. ¿Vale? El final. Es difícil que ocurra. Porque tendrías que ser un cazurro enorme. Y tener todos los motores al máximo. Constantemente. Y eso. No debería ser muy bueno. ¿Vale? Cuando se acabe el combustible sólido. Procedemos a la stage número 7. Que es separarlo. Ahí van. ¡Wee! A tomar por saco. Vale. Acto seguido. Vamos a. Un segundo. Ahora. Que se me. Se me desconecta el auriculo izquierdo. Y. Con ello. No sé si se me desconecta el micro. O no. Pero. La verdad es que a mí no me mola. ¿Vale? Voy a alejarme. Porque esto está. Jodidamente alto. En mis oídos. Y. Porque en los vuestros también. Así que. Mejor separar. ¿Vale? Ahora cuando esto. Como veis. Estamos llegando a una altitud. Bastante buena. Bastante alta. Ya con la. Segunda stage. Y yendo a una velocidad bastante buena. Estamos a 108 metros por segundo. Que. Es. Eh. Lo que sería. 300. 400. Bueno. 300. 360. 306. No. Ya estamos a 400. 400 y pico. Kilómetros por hora. ¿Vale? Para pasar de. De metros por segundo. A kilómetros por hora. Es por 3,6. Y de al revés. Es dividido 3,6. ¿Vale? Bueno. Nos vamos alejando aquí. Ya vamos a 160 metros por segundo. Eh. Teóricamente. Todo debería estar en metros por segundo. Es porque es el sistema internacional. Pero bueno. Por cierto. Tendría que haber separado estos. Hace un buen rato. Y no lo he hecho. ¿Vale? Y ahora separamos los siguientes. ¿Vale? Es que. No me he dado cuenta. Estaban los depósitos vacíos. No. No me he fijado. Pero bueno. Eso no creo que vuelva a pasar. Y ahora vamos a ir. Tomando inclinación de órbita. ¿Vale? Aún es un pelín pronto. Sí. Pero. Yo creo que es correcto. Yo creo que es correcto. Lo que estamos haciendo. Ahora mismo. Y. Estoy bastante. Contento con mi vida. ¿Vale? No. Pero. Nos vamos a poner. En una pequeña inclinación. De unos 60 grados. Teniendo en cuenta. De que estamos a 70. Vale. Quería asegurarme. De que estuviéramos yendo bien. ¿Vale? Tenemos un montón de combustible. Si os dais cuenta. Un segundo. Stage only. Eh. En la stage. Solo. Ya tenemos todo esto de combustible. Y esto. Debería bastarnos. Para ponernos en órbita. E incluso. Acercarnos a la órbita. Que necesitamos. ¿Vale? Porque no estoy apuntando. A una órbita al azar. No. Estoy apuntando. A la órbita. Geosincrona. ¿Vale? La órbita geosincrona. Me lo tendré que mirar. Dentro de un rato. ¿Cuál es la altura geosincrona? Aquí. ¿Vale? La altura geosincrona. Es la altura en la cual. Eh. Siempre estás encima del punto del planeta. ¿Vale? Y es una altura. Medianamente alta. ¿Vale? Yo he puesto cosas en órbita geosincrona. En este juego. Tampoco es tan difícil. Pero me tengo que volver a mirar los valores. Y esas cosas. ¿Vale? Estamos ya a 35 kilómetros sobre la superficie. Eh. Vamos a acercarnos a los 45 grados. Que es el punto exacto al cual ponernos. ¿Vale? Vamos a sacar aquí esto. Estamos acercándonos. Ya tenemos una apoapsis. O altura máxima de órbita. Bastante alta. ¿Vale? Está por encima ya de este punto de aquí. El punto máximo que te sale en la escala de atmósfera. O el barómetro. Todo perfecto. La verdad. Todo perfecto. Simplemente nos queda esperar un poquillo. Ahora vamos a separar. Vamos a cortar así un poquillo el combustible. Vamos a ponerlo a un poquito. Pero no mucho. Vale. Tenemos 104 kilómetros. 105 y tal. Es bastante alta la órbita. Vale. Ahora ya acabamos de salir. Eh. Ya se nos ha acabado el combustible de los otros dos. Vamos a parar. Separemos. Vamos a dejarnos un poquillo para poder maniobrar y todas esas cosas. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos nuestra nave. Eh. Ahora que ya estamos. Bueno. Aún falta pegarle mucha caña. Pero. En cuantito lleguemos aquí. Vamos a encargarnos de ponernos en una órbita de solo primero. Y después ya apuntaremos a una órbita geosincrona. ¿Vale? Como no quiero dejar cosas variadas en el espacio. Tal como lleguemos a casi la órbita. Es decir. Voy a dejar esto en torno a la mínima altura posible. Eh. En la cual la órbita entre. Es decir. Lo vamos a dejar. Eh. A unos 60 kilómetros. 55. Vale. Eso me vale. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque quiero separar la parte. El tronco central. El que lleva tanto combustible y tal. Y todo. Lo quiero llevar a. A lo más por saco. ¿Vale? Simplemente. Vale. Vale. Vamos a acercarnos aquí al punto. No tengo mucha velocidad. Pero esto es lo que me permite girar. ¿Vale? Vamos a ponernos apuntando la retícula azul. Aaaaaa. Vale. Ya está. Y ahora cuando llegue el momento. Vamos a quemar como unos desgraciados. Eh. Vale. Bien. Ahora sí que estamos quemando a máxima potencia. Y esto es. Muy fuerte. ¿Vale? Estamos yendo a la máxima potencia. Solo tenemos un motor. Pero esto en órbita es más que suficiente. Vale. Vamos a frenar un poquillo. Tampoco quiero que me pete el motor ahora. Pero bueno. Vamos aumentando aquí la órbita. Voy a ponerle un poco de inclinación ascendente. Para no pegárnosla por si acaso. Que la verdad es que no nos la pegaríamos. En caso de peligro. Simplemente activaría estos dos motores. Y ya está. Quiero decir. Tendríamos suficiente como para llegar. Vale. Vamos a ponernos en órbita. Tenemos que procurarnos una órbita. A ver. Se me está puliendo el combustible muy rápido. Suerte que tenemos otra stage. Que es esta. Eh. Porque esto para órbitas creosíncronas. Sí. Sí queda. Pero. Se quedaría corto luego. A lo mejor para volver. A lo mejor. No estoy muy seguro. Pero a lo mejor sí. Vale. A partir de aquí voy a controlar el resto del mapa. Se me ha cobrado el combustible. Perfecto. Reducimos. Separamos. Y le damos un poquillo de caña al Skipper. El Skipper tiene muy poco. Muy poca potencia. Pero es suficiente como para lo que necesitamos de momento. Vale. Ahí tenemos nuestra de esto. Y como ya hemos separado la parte anterior. Eh. Ya vamos a dejarlo así. No. No voy a separar más. Y ahora esto. Quiero. No. No voy a circularizar la órbita. Porque eso me da palo. Voy a ver. Cuánto es la altura geosíncrona. Vale. La altura de la órbita es 2868. Vale. Eso significa que está bastante lejos. Bien. Vamos a apuntar aquí desde Apoapsis. Y vamos a comenzar a aumentar la altura. Esto aún sigue estando fuera. Eso de ahí. Eso de ahí es un poco lejos. 2868. Recordadlo. Vale. Se puede mirar en la wiki. Geosynchronous Orbit. 2868. Vale. Vamos a dejarlo ahí. No es muy bullseye. No es muy típico nuestro. Pero. ¿Qué más da? Que me ha aproximado a un minuto. Vamos a dejarlo a 30 segundos del punto. Con lo cual quemaremos mitad primero. Mitad después. Vale. Ahí. Y ahora vamos a aumentar aquí velocidad. Y ahora vamos a quemar en esta dirección. Que es nuestra dirección correcta. Que es aquí. Vale. Ahí tenéis una perspectiva bastante chula. Vamos a ponerlo en Chase. En Chase mola mucho. Aquí tenéis una vista del planeta Kerwin. Que es como la tierra. Por cierto. Me gustaría comentaros. ¿Alguno de vosotros ha visto la película de Gravity? Vale. Sí. Está muy de moda y tal. Pero. La verdad es que está chula. Yo la fui a ver ayer. Como recomendación. Yo diría que la vierais. No es científicamente correcta. Desde el punto en que hay poquísima probabilidad de que pase eso. Hay un 0,0000001. De que pase esto. De que un satélite se choque con otro satélite. Y luego además choque con esto. Y además es imposible del todo. Vale. Vamos a quemar. Ahora con calma. Es completamente imposible. Que dos objetos se encuentren en el espacio. Si ninguno de los dos ha cambiado de aceleración. 2, 8, 6, 8. 1,75. Vamos a acercarnos aquí. Con mucho cuidado. La altura de órbita. 2, 8, 6. 8. Vale, sí. A esta altura ya me parece bien. Además ahora vamos a cambiarla. Así que vamos a desplazarnos hasta ese punto. Y ahora comenzaremos a quemar en dirección. Dirección contraria a la que nos vamos a quemar. A quedar. Perdón. No vocalizo bien. Sobre todo porque me confundo. Ahí ha habido un pequeño tirón de lag. Pequeño, pequeñísimo, enorme. Vale. Y ahora tenemos que circularizar la órbita. Hasta el punto en que apoapsis y periapsis sean prácticamente lo mismo. Vale. 2, 7, 9. Y ahora un poquillo de quema así porque queremos colocarnos exactamente ahí. Ahora hay que dar un pelín de caña aquí. Un poquito. Y ahora esto de aquí tenemos que aumentar esto un poquillo. Vale. Vale. Yo creo que así está prácticamente perfecto. 2, 8, 7, 0. Y tirón de lag. 2, 8, 6, 9. Vale. Vamos a ponernos exactamente en esa órbita. Dando un segundo que me coloco para la inserción. Vale. Vale. Esto... Vamos a sacarnos un poquillo más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Vamos a pegarle un pelín más. Ahora. Ahora me he pasado, pero no pasa nada. ¿Vale? Desde el punto de vista en que ahora pegándole caña. Ahora nos vamos a colocar en posición original. O posición en dirección a la clave. A la retícula azul. Y ahora vamos a quemar aquí. A máxima potencia. En la dirección que se nos ha estimado. Que es esta. Vale. Vamos a tener aquí nuestra cámara. Estamos quemando. Recordad. En... En función de conseguir una... Una... Una órbita geosíncrona. ¿Vale? Ahora veréis exactamente que es una órbita geosíncrona. Tal como pare. Lo podremos apreciar perfectamente. Esto se está descolocando. Vamos a... Vale. Hay que quemar con mucho cuidado. Porque queremos tener esto exactamente... Hay que seguir la retícula. No os olvidéis. En todo momento... Ya está. Bueno. Yo diría que así estamos bastante bien. ¿Vale? No es perfectamente... Tiene algo de centricidad. Pero... Está en torno a la posición. Y ahora vamos a ver exactamente que es esto de órbita geosíncrona. ¿Vale? Me voy a poner enfocando al planeta. Que debería estar en una de estas dos direcciones. Ahí. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Vamos a... Entrar. ¿Vale? Quiero quitarme este tipo de cámara. Un segundo. Vale. Bien. Ahí está el planeta, ¿no? Os fijáis donde estamos encima. Ahora, por mucho que aceleremos... Siempre vamos a estar encima de esa posición. ¿Vale? Esto es... Esta es la órbita en la que se encuentran los... Los típicos satélites... Que observan la... No. Los que observan la Tierra, ¿no? Porque los que observan la Tierra tienen una órbita diferente y tal. Bueno. Esta es la órbita. De manera que uno siempre esté encima de otro punto. ¿Vale? Ahora ya estamos en punto de activar nuestros... Parámetros y satélites. Así que venga. Uno. Podéis apreciar ahí en todo su esplendor. Todos los satélites que se han preparado para ser separados. ¿Vale? Así que vamos a separar... Un satélite de comunicaciones. ¿Vale? Ahí va. Esto ha sido un pelín fail, pero bueno. ¿Vale? Y vamos a separar... La verdad es que me gustaría quemar un poquillo. Esto no sé por qué se ha puesto en Surface, pero me da igual. Ahora me gustaría quemar un poquillo en esto para ponernos... Vamos a reducir un poquillo la órbita para volvernos a colocar. ¿Vale? Esto lo voy a cortar. ¿Vale? Simplemente voy a reducir. Voy a dejar que pasen un par de ciclos y voy a volver. Y de esta manera estaremos un punto diferente. Vale. He reducido la órbita y he dejado pasar un ciclo. Esta es la prop que hemos dejado. Ahora estamos dando dos ciclos... Y aproximadamente deberíamos estar a un poquillo más de distancia. ¿Vale? Yo creo que con un tercer ciclo ya deberíamos estar más o menos a la mitad de distancia. Así que vamos a pegarle aquí esto. Sí. Si os fijáis, vamos a estar exactamente a la mitad. No he hecho cálculos, pero esto es exactamente lo que deberíamos haber hecho. Bueno, la idea principal de esta misión. ¿Vale? Ahora cuando lleguemos a esta altura simplemente vamos a volver a ponernos en posición. ¿Vale? Hay que quemar esto aquí para tener otra vez órbita geosíncrona. ¿Vale? Y estos van a ser nuestros dos satélites de comunicaciones que van a estar exactamente los dos en la mitad del planeta. ¿Vale? Y los científicos los vamos a colocar en una órbita más baja a medida que nos acerquemos otra vez de vuelta al planeta Tierra. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Vamos a acercarnos un poquillo más a nuestra maniobra. Vale. Estamos a tres minutos, dos minutos, vale. Voy a quemar un poquillo. Vale. Os explico qué es exactamente lo que he hecho. O sea, al reducir la órbita, esta tiene una velocidad angular mayor. Pero tiene una velocidad total o velocidad instantánea. Aquí es menor. Bueno, es menor. ¿Vale? Lo que quiere decir... Esperad, 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 esperad. Esperad, 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 esperad. Vale. Ahí. Perfecto. Ahora estamos de vuelta en una órbita geosíncrona. ¿Vale? Órbita geosíncrona... Bastante... No... Se supone que es 2868, pero 2841 está también bastante perfecta. ¿Vale? 2848. ¿Vale? Me da igual. Y ahora aquí vamos a separar la segunda probe de comunicaciones, que es esta. ¿Vale? Que se hace ahí clic derecho, decouple. ¿Vale? Y ahora ya tenemos las dos órbitas... Los dos satélites de comunicación aquí. ¿Vale? Vamos a cambiar... Vamos a intentar alejarnos un poquillo... Vamos a esperar a que se separe un poco. Un poquito. Solo un poquito. Y vamos a comenzar a acelerar para separarnos de esto. ¿Vale? Con cuidado. Lo he pegado en un pequeño golpe, pero... No pasa nada, ¿vale? Es un pequeño golpe... Que tampoco alterará en demasiada su órbita. ¿Vale? Ahora sí que deberíamos comenzar a pegarnos la vuelta... Porque tenemos que quemar en dirección contraria. Así estamos aumentando la órbita y la queremos disminuir. ¿Vale? Ahora comenzaremos a testear nuestro sistema de satélites. Que, como ya sabéis, son completamente inútiles. Pero... Moda. Y además ahora los podremos observar en acción. No se puede observar haciéndoles nada, pero... Vamos a ponernos apuntando hacia aquí. Y ahora vamos a comenzar a reducir órbita. Vamos a poner los científicos a una órbita de 100 kilómetros... Ay, de 100 kilómetros... De 1000. De 1000 kilómetros de altura. Es más o menos la mitad de la órbita de esto. ¿Vale? Vale. Ahí. Ahora vamos a acercarnos. Y vamos a encargarnos de colocar esto. Ya tenemos los dos satélites de comunicación, que son estos dos... En órbita y están los unos mirando... Bueno, los unos y los otros están en puntos diferentes. ¿De acuerdo? Y eso es bueno. Ahora los podremos poner mirando al planeta. Para que se encarguen de siempre estar vigilando y todo eso. ¿Vale? Y ahora esto está exactamente en el punto contrario al que yo querría, pero me da igual. ¿Sabéis por qué? Pues porque ahora me pongo aquí. Quemo. Esto, si tuviera combustible RCS, que es un tipo de combustible que sirve para maniobrar la nave... Podría usarlo en lugar de estar quemando para moverme. Pero como no se lo he puesto, porque tampoco es completamente necesario... Ni hay ganas ahora mismo de usarlo. Ahí ha habido un lagazo enorme. Pues eso. Y vamos a colocar cada uno en un eje. Es decir, este va a estar colocado en este eje. Que es un eje normalito. Bien. Se me acaba de acabar el combustible. Lo que significa que... Tenemos nuestra primera pieza de debris en el espacio, que va a ser esto de aquí. Da rabia, ¿vale? Da rabia porque contra menos debris, que es basura, tengamos mejor. ¿Vale? Pero... Si eso me lo puedo cargar desde el centro. No me gusta la idea. ¿Vale? Pero me lo podría cargar. ¿Vale? Acto seguido, vamos a encargarnos de separar esto. Y ahora tenemos aquí... Que vamos a controlar con estos dos motores. Vamos a reducir aquí la velocidad mínimo. Y ahora vamos a activar ambos motores. Y ahora vamos a reducir esto hasta estar a... Mil kilómetros. Mil y... Eso me da igual. ¿Vale? Eso de ahí me da rabia. Lo he dicho. Pero... Es igual. Se va a quedar ahí. ¿Vale? Acto seguido, quiero pegarle a eso que está ahí. ¿Vale? Que es esto de aquí. Le acabo de pegar. Clampo Tron. Control from here. No me jodas que no se ha pegado bien. No se ha pegado bien y tenemos estos dos satélites que por mi culpa... ¿Vale? Ha sido mi culpa. Esto está enganchado con esto y esto no está enganchado a nada. Con lo cual no se puede separar. ¿Vale? Ha sido un fail de la misión. Hostia tú. Pero que fallo tú. La manera que habría para arreglarlo. Cargarse esta parte de aquí lanzándole... Bueno, destruyéndola con algún tipo de... Nave que lanzase mierda. Pero me da igual. Esto lo vamos a deorbitar. Porque ha sido un fail de misión. Pero no pasa nada. ¿De acuerdo? Vamos a deorbitarlo y vamos a recuperar... Las partes que hemos usado en esta misión. Que no nos han servido. Así que vamos a apuntarnos dirección tierra. ¿Estoy aumentando o estoy disminuyendo? Es que no veo si esta es la retícula correcta o no. Vale. Dejadme un segundo. Ahora. Sí. Es la correcta. Vamos a reducirlos a una... A una órbita en la cual vayamos a hacer un poquillo de aero break. Y vamos a aterrizar directamente. ¿Vale? Mi objetivo es aterrizar sin muchos daños. ¿Vale? Vamos a usar motores auxiliares para este aterrizaje. Pero bueno. Como podéis ver, estos motores gastan muy poco pero son muy lentos. Y yo me pregunto por qué estoy... Estoy algo confundido porque me dice... Que estoy quemando en la dirección correcta pero no estoy seguro. O sea, ha buggeado el juego. Esto está disminuyendo y esto está aumentando. Porque esto es como si estuviera... The fuck. Aquí el juego o se ha liado un poco o soy yo. ¿Vale? Pero esto... Por lo visto se ha cambiado y ahora esto está... Está un poco haciendo lo que le da la gana. Esa es la explicación que yo tengo. Se ha quedado como un poco buggeado. Está como apuntando... No está apuntando en dirección correcta podríamos decir. Ah, claro. Claro, claro, claro. Estoy controlando desde otro sitio que no es. Es desde aquí. Y ahora sí que podemos controlarlo bien. ¿Vale? Que antes le había pegado control from here. Y no era eso lo que tenía que hacer. No era eso, no. No, no era eso. Ahora sí que estamos reduciendo la órbita de verdad. Y ahora vamos a encargarnos de devolver esto a casa. ¿Vale? Donde podamos recuperar los materiales que hemos invertido en estos cacharros. Pero bueno. No hay mucho problema en esto. ¿Vale? Por lo menos hemos puesto un par de satélites en órbita. Que era el objetivo de esta misión. Y la verdad es que el resto me da un poquillo igual. ¿Vale? Esto ya estamos a 131. Que es muy baja la órbita. Pero aún no estamos en la atmósfera. La atmósfera es a partir de los 60. En torno a los 60. ¿Vale? Vamos a ponerlo a los 54. Yo creo que aún y así podríamos volver a rebotar. Así que no estoy seguro. Bien. Vamos a acercarnos. Vamos reduciendo aquí la velocidad. A medida que nos acercamos al planeta. El juego va diciendo. Pues ya no te dejo cargar tan rápido. Ahora tienes que cargar más lento. ¿Vale? Aquí ya comenzamos. Aún no estamos en la atmósfera. Pero ya estamos en. Lo que sería la esfera de. De no poder cambiar de velocidad a más de 4. ¿Vale? Vamos acercándonos. La verdad es que no sé si me he quedado corto. Vamos a pegar un poquillo de caña. ¿Sí? Y vamos a apuntarnos hacia abajo. Y de esta manera nos aseguramos. Una reentrada fija. ¿Vale? No es la manera más eficiente. ¿Vale? Lo siento. Pero. Es que me da palo dar otra vuelta. Y corregir la trayectoria. Así que. Eso a 48. Vale. Yo creo que a 48. ¿Se me ha acabado el combustible? Hostia. Pues sí. Se me ha acabado. In. In. Vale. Me he olvidado de tener un cable. De gasolina. Desde ahí hasta ahí. Pero. No está a big deal. ¿Vale? De aquí a aquí. Out. Out. Y ahora estamos metiéndole más gasolina. A los. A los motores de combustible. Estos. ¿Vale? Consumen muy poco. ¿Vale? Estos son los motores. Que se usan para. Que se usan en este juego. Para moverse a través de planetas y tal. Vamos a comenzar un poquillo más la quema. Estamos yendo a cuatro velocidades. Es decir. Estamos yendo muy rápido. Y se nota un poco en cómo funciona todo. Pero bueno. Ahí está bien. Vale. Ya tenemos caída. Eso fijo. El problema es que no se ve nada. Y no tengo. No traigo luces. ¿Vale? Fallo mío. No traigo luces. Pero bueno. Ahora enseguida le pegaremos al botón. Abortar. A medida que lleguemos a la segunda rayita. ¿Vale? No abuséis. No abuséis mucho de las. Del. Del fish warp. ¿Vale? Fish warp es eso que tenemos aquí. Vamos a abortar ya. Por si acaso. Le pegamos a abortar. Ahí tenemos los paracaídas. Bien. Porque esto lo que hace. Sí. Aumenta la velocidad del todo y tal. Pero. Cuando hay mucha fuerza G. Que es esto de aquí. ¿Vale? Que es. Dijéramos que la fuerza que nos. Cuando vamos en el bus. ¿Vale? Es una. Es fuerza potencial gravitatoria. No. Es fuerza potencial. Dijéramos que es fuerza potencial. Elástica y gravitatoria. Es decir. Cuando vamos. Cuando aceleramos de golpe. O cuando frenamos de golpe. Dijéramos que. Empujamos o. Es que tampoco sé cómo explicarlo. Pero dijéramos. Que al frenar de golpe. Sufrimos fuerza G. De que nos. La parte de abajo de la nave. Por ejemplo esto de aquí. Se iría. Se iría tirando hacia abajo. Y la parte superior. Frenaría de golpe. Es decir. Estamos sufriendo mucha fuerza G. Al abrir los paracaídas. A no ser que vayamos a una velocidad muy corta. Y si tenemos mucha. Pues este juego lo traduce en que. Las partes se rompen. Y no queremos que eso pase. Así que. Tenemos que hacer dos cosas. La primera. Desactivar el fist warp. Porque el fist warp. Aumenta la fuerza G. Es un bug del juego. Vale. Y el. Y. Hay que. Procurar ir a poca velocidad. Cuando se abren los paracaídas. Que es a los 500 metros. Así que vamos. A comenzar a frenar. Vale. Ahora se han abierto hasta caídas. Habéis visto. No sé si os habréis fijado. Pero la fuerza G ha hecho. Placa. Si. Llegase a haber mucha fuerza G. La nave se parte. Vale. No es bueno. No es bueno. Y. Y. Ahora. Simplemente tenemos que bajar. Hasta. Encontrarnos con nuestra velocidad. 97. 98. Y eso ha sido. Lo más raro. Que me ha pasado. En este juego. Desde que empecé. Habéis visto. Como la toda la nave. Se ha roto. Y tampoco íbamos tan rápido. Íbamos a 16 metros por segundo. Así que bueno. Ya está. Ha habido un fallo catastrófico. Lo que se diría. Según esto. Pero bueno. Ahora vamos a la. Tracking station. Sí. Vamos a ir a Tracking station. Y vamos a recuperar las devils. Que se han quedado en este mundo. Vale. Pero bueno. Ahora. Podremos observar. Aquí la SDS probe. La otra SDS probe. Y. La SDS probe. Que queda aquí en el mar. Vale. Que es la Splashdown. La vamos a recuperar. Recover. Vale. Recover. Y. La mierda que se ha quedado en el espacio. Que es básicamente. Esto de aquí. Que es el Launchpad. Que me da igual. Y esto de aquí. Que pone Splashdown. Vale. Así que vamos a recuperar esto. Recover. Y. Recover. Vale. Las cosas que están fuera del planeta. No se pueden recuperar. Pero se pueden terminate. Vale. En el terminate. En la vida real no existe. Vale. No puedes ir al espacio. Recuperar esto y volver. Eso lo puedes hacer en una misión. Y puedes. Montártelo de alguna manera. Que puedas hacerlo. Pero de momento. No. Así que. Bueno. Ya está. Vamos a. Vamos a ir con las. Con las probes. Vamos a ir primero a esta. Vale. Y vamos a controlarla desde aquí. Para que veáis un poquillo. Vamos a orientarla. Y vamos a ponerla ya en funcionamiento. Eh. Eh. Tendríamos que ponerla enfocando al planeta. Que es esta dirección. No. Esta de aquí. No. Es la contraria. Ajá. Y de esta manera. Estamos teniendo un satélite de comunicación. Plenamente operativo. Eh. Esto se puede. Bueno. Esto es muy raro. Lo que me ha pasado aquí con esto. Pero bueno. El caso es que. Vale. Esto nos ha querido separar. Pero esto es operativo. Vale. Esto podríamos controlarlo. Usa energía. Y nos permite desplazarnos. Eh. ¿Cuánta aceleración tiene? ¿Cuánto thrust? Pues apenas tiene. 0,1 metros por segundo al cuadrado. Vale. Es muy poco. Eh. Y no nos sirve para nada. Pero. Moda tenerlo. Vale. Aquí tenemos nuestra. Nuestra nave satélite. Wareva. Eh. Podéis observar que está sobre este punto en el mapa. Y si vamos avanzando. El problema es que gira. Vale. Un segundo. Esto. Si lo apunto en dirección sur. No debería pasar. O no debería girar tanto. Vale. Hacia aquí. Creo que hacia aquí. No debería girar demasiado. O debería girar lo justo. Es que gira en dirección contraria. Ja, 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 ja. Bueno. El caso es que esto debería quedarse apuntando a la tierra. Pero es igual. Vale. El caso. Tampoco tiene. Tampoco tiene utilidad. No me acuerdo hacia qué dirección habría que apuntar esto. Para que se quedase bien. Vale. Pero bueno. El caso es que. Esta está operativa. Y la otra también. Vale. Simplemente nos vamos al mapa. Nos vamos a la otra. Eh. Switch to. Y esta también está en órbita geosíntrona alrededor del planeta. Lo único es que está exactamente encima del Space Center. Que es eso de ahí. Vale. Entonces tenemos aquí. Dos pros. Que están completamente a lados opuestos del planeta. Que comunican el planeta. Vale. Esto lo comunica con esto. Y esto. Bueno. Y la otra la comunica con el otro lado del planeta. Lo demás es que. Tendríamos que tener cuatro satélites. O tres satélites. Para que uno pudiera informar al otro. El otro al uno. Y el otro al otro. Vale. Pero ya está. Tenemos dos satélites en órbita. Este era uno de los objetivos. Otro objetivo que me habéis dicho. Es construir una pequeña base en el Ártico. Eh. No lo veo muy difícil. Eh. Tampoco me voy a currar mucho. Además. Esto es un pequeño programa espacial. Que me gustaría que durara. Diez episodios. Y luego ya ponernos con un programa espacial bestia. De base de tener una estación espacial potente. Otra en otro planeta. Eh. Dijéramos que un programa espacial. Que tuviera de objetivo colonizar un planeta. Sí. Colonizar un planeta. O llevar gente a otro planeta. Para luego volver. Esto nunca lo he hecho. Nunca he vuelto de otro planeta. Pero creo que podría hacerlo. Si me pongo y tal. Y construyo una nave súper 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 pesada. A lo mejor lo conseguía. Lo conseguía. Pero bueno chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos hemos puesto en órbita. Con dos pequeños satélites. Y nos veremos en el próximo vídeo. Así que venga. Hasta luego. Y nos veremos en el próximo vídeo.